Lo mismo, aflojo un poquito, voy y engancho, ¿eh? ¡Vamos! Dale, 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 que los pibes no están cansados Dale, dale, dale Largo, largo Ahí no No hay, no hay Hace esto Manténlo ahí firme Eso porque pega así Arriba los brazos, arriba las sienes Más los que no tienen pesitas, no tienen peso Vamos, una vuelta más Engancho Largo el brazo atrás Largo el brazo atrás, Rodrigo, estoy viendo, ¿eh? Velocidad, velocidad, velocidad Arriba, vamos las dos últimas en circular Levanten bien el codo, la que no pega el mentón Arriba, 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 pueden escuchar con los brazos arriba Arriba, arriba, Santiago querido Arriba las sienes Ahí Dale, dale, dale Me trae la cadera Ahí Ahí, ahí, ahí Dale, 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 que es la última Dale, que es la última Dale, que es la última La guardia arriba No, 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 no Te vi, ¿eh? Está acá Está rascando la panza Dale, dale La que no pega arriba Ya tengo que estar canchero, ¿eh? Arriba, arriba, Santiago querido Arriba Vamos Vamos, vamos bien Ahí me botó un poquito más, dale Ah, más lento ahí, ¿eh? Un, tres, diez, ocho, ocho Última día, última día, última día, última día Sigo, 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 sigo Dale, dale, cuento, cuento, cuento Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tiempo No, 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 no